¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En esta ocasión le vamos a presentar a usted un ejemplo más de técnicas que pueden protegernos contra COVID-19 de manera efectiva, sencilla y muy barata. Ahora, vamos a hablar de un producto que se encuentra en pruebas y que ha pasado las primeras pruebas en animales con bastante éxito. Ya verá. Bueno, desde que comenzó la pandemia le hemos presentado a usted los resultados más llamativos de investigaciones realizadas para tratar de determinar la naturaleza del virus, la forma en la que se dispersa en la población, etc. Le hemos presentado trabajos de ciencia básica. También le hemos presentado a usted trabajos que tienen que ver con técnicas de combate, medicamentos de todo tipo, terapias que involucran el uso de anticuerpos obtenidos de gente enferma, etc. Y le hemos hablado también de medidas de protección, vacunas. Hemos hablado de la efectividad de las mascarillas faciales. Es uno de los temas en donde han ocurrido más cambios cuando la epidemia, principios de este siglo, por allá del 2009, la epidemia de gripe, que afortunadamente no pasó de ser un susto y que tuvo su origen en México. Se habló mucho de la mascarilla facial, se llegó a decir que no era muy útil. Esa era la perspectiva de la colectividad científica cuando comenzó la pandemia de COVID-19. Y en su momento nosotros le comentamos eso. A nosotros nos toca llevarle a usted la perspectiva de la colectividad científica en un momento o en otro. Y con el paso de los meses y gracias a que se ha encontrado dinero suficiente para hacer los estudios pertinentes, ha sido posible demostrar que las mascarillas faciales correctas, usadas correctamente, sí ayudan en mucho a combatir la pandemia de COVID-19 y de muchas maneras diferentes. Reducen mucho la posibilidad de contagio. Parece ser que si llega a ocurrir un contagio a través de la mascarilla, este podría implicar una enfermedad más ligera que en un contagio natural, digamos. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Entre las muchas técnicas interesantes que se han desarrollado a lo largo de estos meses, hay una en particular que es especialmente atractiva por varios motivos. Su bajo costo, su estabilidad a largo plazo y su facilidad de uso. Se trata de los productos que se utilizan en forma de aerosol. Hemos hablado, por ejemplo, de las vacunas intranasales que se aplican con un tubito que se mete en la nariz. Cuando usted aprieta un émbolo, sale una pequeña nubecita, un aerosol, en el interior de la nariz y allí deposita el principio básico de la vacuna. Si usted vio la película Contagio, que es excelente, por cierto, encontrará reflejadas las mismas condiciones generales que hemos visto en COVID-19, incluso algunos de los males sociales esperables en una epidemia. Por ejemplo, la fácil dispersión de la charlatanería. Es una película muy buena con actores de primera calidad y, pues, en general está muy bien asesorada. Espero que la haya visto, Ángeles y yo, la disfrutamos mucho por la cercanía a lo que la ciencia ha dicho con respecto a las pandemias. Pues bien, en esa película el problema se resuelve con la vacuna intranasal. Las vacunas intranasales se encuentran en pruebas, están funcionando muy bien. De hecho, los resultados iniciales en animales sugieren que estas vacunas podrían ser mejores que las vacunas inyectables de las que se está hablando ahora. Solo que no ha habido dinero suficiente para hacer pruebas a tan gran escala y con tanta rapidez como en el caso de las vacunas inyectables, que parece que funcionan muy bien, ¿eh? Hay que decirlo. Una vacuna intranasal no involucra una jeringa, por lo tanto, no involucra a una persona especializada en poner inyecciones. Los productos intranasales generalmente son estables a temperatura ambiente. Usted no se puede meter en la nariz un líquido a 80 grados bajo cero. El material tiene que estar a temperatura ambiente y, por lo tanto, desde su construcción, desde su diseño, estas vacunas tienen la capacidad de soportar el proceso de transporte desde el lugar en donde fabricó usted la vacuna hasta el lugar en donde la va a aplicar sin medidas especiales. A lo mejor lo único que tiene que hacer es guardar las vacunas en una caja que tenga un poquito de hielo. El mismo tipo de cajas que se lleva usted a un día de campo con un poquito de refrescos o algún otro tipo de bebidas en el interior. Los productos intranasales son de fácil aplicación, son de larga duración y son fáciles en general de utilizar, no requieren de personal especializado. Bueno, entre los productos intranasales, además de vacunas, hay otro tipo de productos que pueden protegernos contra la infección, no porque enseñen a nuestro cuerpo a generar anticuerpos, sino porque el líquido mismo, las pequeñas gotitas del aerosol que se depositan en la parte interna de nuestra nariz y de nuestra garganta, contienen una sustancia que inactiva al virus. Esta sustancia puede permanecer en nuestras mucosas, en la nariz, en la parte trasera de la nariz, en la garganta, en toda esa región, en la región bucofaringe y nasal, durante varias horas. Usted todo lo que tiene que hacer es acordarse cada cierto tiempo de echarse el aerosol por la nariz y por la boca y con eso reduce en mucho la posibilidad de contagio a través de las vías más comunes de contagio. La gran mayoría, la enorme mayoría de la gente que ha experimentado COVID-19 se ha contagiado casi con seguridad por vía oral o por vía nasal. Unas pocas personas se habrán contagiado por vía ocular al tocarse los ojos, por ejemplo. Hace no mucho platicamos de un producto experimental que utiliza anticuerpos de llama, estos microanticuerpos, que probablemente sean los mejores tipos de anticuerpo contra COVID-19. En su momento comentamos por qué. Estas moléculas, que son mucho más pequeñas que los anticuerpos normales, son muy estables químicamente, pueden suspenderse en un líquido a temperatura ambiente que se mete dentro de un frasquito que tiene un dispensador de aerosol y ese producto en principio podría venderlo en cualquier lugar. Usted se lo lleva y una vez o dos al día se eche usted un poquito en la nariz y en la boca y en principio quedaría protegido contra COVID-19. El problema es que como estos anticuerpos, estos nanoanticuerpos o nanocuerpos, como les llaman también, contra COVID-19 que vienen de las llamas, no han sido probados en seres humanos y no vamos a jugar al aprendiz de brujo con nuestra salud. Ya tenemos bastantes problemas con COVID-19 como para empezar a jugar con productos cuya efectividad y seguridad para nosotros no ha sido verificada. Entonces, estos productos con anticuerpos de llamas tienen que pasar por las pruebas de animales, ya las pasaron y muy bien, y luego vienen las pruebas con seres humanos a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3. Hay otro tipo de producto que se puede aplicar también por vía nasal. Fácil de fabricar, más fácil de fabricar que los nanoanticuerpos de llama, que se pueden producir en grandes cantidades utilizando una técnica que se conoce como anticuerpos monoclonales. La mencionamos alguna vez. Es una técnica un poco elaborada que requiere de alta tecnología, de mucho talento, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de producto que tiene el mismo efecto de desactivación contra SARS-CoV-2. Los lipopéptidos son pequeñas proteínas que además están ligadas a moléculas de grasa. Las proteínas son una familia grande de sustancias químicas que hemos descrito en muchas ocasiones en el pasado. Son moléculas que están hechas con moléculas más pequeñas. Es decir, son polímeros. Los polímeros están hechos de monómeros. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas simples que tienen alrededor de una docena de átomos, más o menos. Hay alrededor de una veintena de aminoácidos diferentes. Y usted puede encadenar esa veintena de aminoácidos diferentes de una manera muy similar a la forma en la que encadenamos las veintitantas letras del alfabeto para formar palabras. Usted puede repetir las veces que quiera una letra en una palabra y puede repetir las veces que quiera un aminoácido en una proteína. La suma de las letras en una palabra le dan significado. La suma de los aminoácidos en una proteína le dan función a la proteína. Como hay muchas combinaciones posibles de aminoácidos hay muchísimas proteínas diferentes con muchísimas funciones diferentes. No es de extrañarse que usted encuentre decenas de millones de ejemplares de proteínas diferentes en el interior de una célula viva y existan muchas funciones diferentes para las proteínas que hay en el interior de nuestras células. Algunas aceleran las reacciones químicas necesarias para el metabolismo Otras protegen al cuerpo Otras sirven de guardianes en la membrana celular para permitir o no la entrada de ciertas sustancias Tienen un montón de funciones diferentes Una proteína chiquita que tiene relativamente pocos aminoácidos y que tiene una estructura simple se le llama péptido Cuando un péptido es muy grande cuando tiene muchas letras moleculares una proteína, muchos aminoácidos comienza a torcerse la distribución de cargas eléctricas en la superficie de la proteína se vuelve muy peculiar y eso le da funciones muy peculiares a la proteína Cuando un péptido es muy largo se vuelve muy complejo Cuando tiene usted una cadena de aminoácidos chica como no es compleja se le da un nombre que suena diferente Péptido Pues bien Las proteínas, entre otras monerías son moléculas que con facilidad se ligan a sustancias de otras familias moleculares Usted puede encontrar moléculas de proteína ligadas a moléculas que pertenecen a la familia de los azúcares Estas proteínas se les llama glicoproteínas Un ejemplo La proteína de pico de los virus es una glicoproteína Tiene usted también las lipoproteínas que son proteínas ligadas a alguna molécula que pertenece a la familia de los ácidos grasos Un nombre más corto para esta familia es la de los lípidos o grasas Hay muchos tipos de grasas diferentes y muchos tipos de azúcares diferentes Un lipopéptido es una proteína chiquita que está ligada a una molécula pequeña que pertenece a la familia de las grasas Un grupo de investigadores acaba de presentar un producto el LPD12 Es un lipopéptido pequeño que tiene una característica muy interesante Ese lipopéptido cuando toca a la proteína de pico de los virus la bloquea La proteína de pico de los virus para funcionar necesita primero abrirse en dos y esos dos piquitos que se le abren a la proteína de pico del coronavirus son las que se agarran a las proteínas de membrana de las células que van a atacar Acuérdese de lo que hemos platicado del asunto lo pude escuchar en muchos de los audios anteriores Si usted bloquea a la proteína de pico de los coronavirus se impide que se abra en dos la punta del pico o una vez que se ha abierto en dos esa punta la rellena usted con algo esa proteína ya no se puede enganchar a la membrana celular de las células que va a atacar y entonces queda usted en posibilidad de estar en contacto con el virus sin contagiarse Pues bien eso es lo que hace este lipopéptido es esencialmente una bolita de colesterol pegada a una proteína chiquita Esta sustancia rellena de manera perfecta el tramo de la proteína de pico que es el que se abre y se engancha con las células atacadas es como una mano y un guante un guante a la medida Si usted se echa este aerosol en la garganta y en la nariz la mucosa la membrana interna de la nariz y la boca para los expertos en histología la disciplina que estudia los tejidos de un organismo complejo una mucosa es un tejido que está expuesto al ambiente pero que está recubierto con alguna sustancia fluida moco por ejemplo Suena fea la palabra pero en el mundo de la biología molecular el término moco tiene otros sentidos en glicoproteínas y otras sustancias protectoras Pues bien el interior de nuestra nariz la parte el fondo de nuestra nariz la garganta la boca están recubiertas con una mucosa cuando usted usa este bueno cuando pueda usar usted cuando se ha probado este producto el interior de su boca y de su nariz quedará recubierto por una gran cantidad de lipoproteínas LPD12 cualquier coronavirus que entre por la nariz o por la boca lo más más probable es que se pegue a una de estas moléculas que van a recubrir el interior de nuestra nariz y garganta y boca y allí se quedará atrapado bloqueado sin capacidad de pegarse a las células que va a atacar las primeras pruebas de este producto se hicieron en hurones los hurones pertenecen a la familia de los mustélidos es un grupo de mamíferos muy querido y no muy comprendido mucha gente tiene mustélidos en casa hay gente que tiene hurones hay que tener cuidado porque un hurón cuando está de malas puede arrancarle un dedo o desfigurar a una persona sobre todo un niño hay que tener mucho cuidado pero bueno los hurones las nutrias las martas las garduñas las comadrejas todos esos animales pertenecen a la familia de los mustélidos y los mustélidos en general y los hurones en particular son sensibles a COVID-19 también el mink que es un bichito relacionado por eso el escándalo de los minks que están eliminando en Suecia los minks de granja están matándolos por millones porque parece que se contagian muy fácilmente de COVID-19 y podrían convertirse en un nuevo contagio para la gente pues bien esto de eliminar grandes poblaciones de granjas es algo que se hace rutinariamente por ejemplo en el caso de aves de corral cuando hay epidemias de gripe las gallinas y los patos con facilidad se enferman de gripe humana en ciertas circunstancias bueno regresando al tema los hurones se enferman con facilidad de COVID-19 son animales ideales para probar vacunas y para probar también productos protectores como este y resulta que el producto protegió de manera prácticamente perfecta a los animalitos que recibieron el aerosol con una sola aplicación los animales quedaron protegidos cuando menos por 24 horas todos los animales que recibieron el aerosol protector no tuvieron problemas con el virus todos los animales que no recibieron el aerosol protector se enfermaron es un caso así muy muy notable como consecuencia estos investigadores están buscando el permiso para empezar a hacer las pruebas con personas las primeras pruebas como no se trata de un medicamento que entre al interior de nuestro organismo el tipo de pruebas a los que hay que someter este tipo de productos es un poco más simple que las pruebas que se requieren para una vacuna por ejemplo así que es probable que dentro de poco se obtengan los permisos necesarios para hacer pruebas en humanos y si las pruebas funcionan el producto podría salir al mercado muy rápido acuérdese que en los Estados Unidos hay un un proyecto de financiamiento acelerado para los proyectos de investigación que tengan que ver con la generación de vacunas medicamentos para tratar casos de COVID-19 y productos protectores como este otros productos similares han resultado ser le decía yo muy caros para producirse cuando menos para para producirlo en cantidades suficientes para hacer pruebas en humanos más adelante de ser a prueba este tipo de productos podría bajar el costo por la producción en más pero de arranque los primeros competidores de este proyecto tienen el problema del costo hacer los prototipos para hacer pruebas en humanos es carísimo este producto es baratísimo y como son moléculas simples similares a las que encuentra usted en algunos alimentos lo más probable es que este producto sea inerte para el ser humano si en el ser humano funciona tan bien como en los hurones bastará con echarse un poquito de ese aerosol en la nariz y en la boca al principio del día y se despreocupa usted si quiere puede llevar el producto con usted y utilizarlo de vez en cuando no solamente para su nariz para su boca sino que también podría utilizarlo usted en superficies aunque como es una sustancia ligeramente aceitosa el ponerlo en una mesa de trabajo o en el teclado de una computadora podría no ser buena idea y podría no ser necesario basta con echárselo usted y ya una vez al día para finalizar con pequeñas modificaciones eso es lo que dicen los autores de este estudio se podría utilizar la misma tecnología para desarrollar productos similares que nos protejan contra gripe y contra otras enfermedades producidas por virus y que se contagien de la misma manera si eso es cierto de pronto podríamos reducir en mucho la frecuencia de muchas enfermedades que tienen un costo humano y social muy alto acuérdese que en un año normal mueren entre 600 mil y un millón y medio de personas de gripe común y existen otras enfermedades respiratorias generadas por virus que se transmiten por vía aérea que se podrían prevenir utilizando todos los días ese producto sobre todo en temporada de contagio así que como hemos dicho en otras ocasiones podríamos vamos a emerger de esta pandemia reforzados cuando menos en materia médica vamos a tener una nueva tecnología de vacunas las vacunas genéticas que van a ser mucho más seguras precisas y efectivas que las vacunas convencionales y vamos a contar con productos protectores contra enfermedades contra las cuales no teníamos nada más que paliativos como la gripe nos gusta traerles siempre buenas noticias no las inventamos lo único que tenemos que hacer es seleccionarlas y hay más de las que le podemos reportar día a día ¿sabe por qué? por lo que venimos repitiendo desde hace tiempo por la enorme cantidad de gente talentosa que está poniendo su mejor esfuerzo segundo a segundo en todo el mundo para protegerlo a usted y a su familia es muy importante insistir en esto no estamos solos ante COVID-19 estamos acompañados por las mejores mentes del planeta y nosotros podemos ayudarlas en su trabajo simplemente protegiéndonos con las técnicas que ya conocemos el cubrebocas distanciamiento social etc conserve la calma vamos por un buen camino gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias